Estamos elaborando convenios para firmar y trabajar conjuntamente con la recientemente lanzada Fundación Aerolíneas y la Fundación del Banco Provincia que ya viene trabajando hace años. Por nuestra parte, le contábamos a Karina que lo que hace la Fundación Aerolíneas es ofrecer asientos de avión y bodega de avión para trasladar a personas o mercaderías o elementos que se necesiten trasladar con urgencia o por necesidad. Y eso es lo que ponemos a disposición no solamente de la Fundación Banco Provincia sino de muchas otras fundaciones. Nosotros tenemos un programa que se llama Una Mirada para los Niños que hace ya 7 años y medio que tenemos en la provincia de Buenos Aires que consta de toda una revisión oftalmológica a todos los chicos, a los alumnos de las escuelas primarias que más necesidades tienen que en realidad después les fuimos incorporando cosas porque ahora también chequeamos a todo el personal docente. Y bueno, esa revisión oftalmológica y el darle los anteojos a los chicos que lo hacemos solamente en la provincia de Buenos Aires, hemos hecho otras experiencias donde también Aerolíneas nos ha acompañado en otras provincias y también con empresas privadas y con otras fundaciones, queremos replicarlo en toda la Argentina. Me encantaría que Daniel sea presidente y me encantaría que Mariano también gane, así que obviamente va a tener todo mi acompañamiento, mi apoyo en lo que necesite para la campaña. Me parece que es un muy buen candidato que sabría muy bien qué hacer con esta capital. El trabajo que viene haciendo con Aerolíneas Argentina realmente es extraordinario. Es una persona joven y con una gran capacidad. Ojalá lo pueda acompañar en este desafío. A mí me gustaría que el Frente para la Victoria siga gobernando. De la mano del candidato que en definitiva elijamos entre todos el día que tengamos que votar en las PASO. Puede ser Daniel, puede ser Florencio, puede ser el Pato Uribarrio, cualquiera de los precandidatos que están ya lanzados, pero que todavía no se ha presentado ninguno formalmente. Pusimos más vuelos, tuvimos mejor puntualidad y volvimos a batir otro récord de pasajeros en fin de semana largo que tiene que ver con que Aerolíneas pone más vuelos, pero sobre todo con que los argentinos cada vez tienen más posibilidades de viajar, tienen más recursos, tienen más poder adquisitivo y lo hacen efectivamente y confían que no tienen que estar ahorrando para un futuro negro, sino que como a veces nos quieren hacer creer a través de los diarios, sino que disfrutan cada vez más de la vida y de los fines de semana largo y de nuestros paisajes turísticos que son la verdad muy hermosos.